Soy Osair Viveros y esta es la información más importante. Comenzamos. Miles de alumnos de distintas universidades públicas y privadas de Puebla marcharon de la avenida Juárez hasta Casa Guayo en apoyo al movimiento estudiantil que surgió el 25 de febrero tras el asesinato de tres universitarios y un conductor de Uber en Guajotzingo. Justicia y seguridad son las principales exigencias de todos los participantes. El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró ante los estudiantes que participaron en la mega marcha que su administración está actuando con fuerza para combatir la inseguridad. Diputados de la 60 legislatura del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad el dictamen para adicionar la sección sexta sobre violencia digital, así como el artículo 23 bis de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el Estado de Puebla. Luego de que el Senado de la República aprobara en lo general el dictamen que establece el uso lúdico de la marihuana para personas mayores de 18 años, será el Instituto Mexicano de Cannabis, el órgano encargado de controlar el consumo de dicha planta, se determinó elevar de 5 a 28 gramos la cantidad permitida de portación de marihuana. Entre San Jerónimo Caleras y San Felipe Guayotlipan fueron hallados dos cadáveres encobijados y con impactos de proyectil de arma de fuego y dos bolsas con un cuerpo desmembrado. La Fiscalía ya investiga los hallazgos.